Hola amigos, hoy día les traigo un rico plato exquisito, cazuela de pollo. Mira que rico, está delicioso, está para levantar un muerto como se dice. Vamos a ir con la receta para que ustedes también lo preparen porque es un plato maravilloso, muy chileno y está riquísimo. Así que vamos con los ingredientes para que ustedes hagan una rica cazuela de ave. Vamos con ello. Bueno amigos, ya tenemos acá un pollo, que lo vamos a trocear, tenemos un trozo de pimentón, tenemos un poco de perejil, arroz, un trozo de zapallo, porotos verdes, sal, orégano, aceite, unos, tenemos choclo, que este viene cocido, así que vamos a ponerlo al final, pero porque claro, no encuentro yo aquí un choclo fresco, una mazocca o un maíz, cebolla, una zanahoria, un diente de ajo, 6 u 8 papas y agua. Primero empezaremos poniéndole agua fría y después le pondremos agua caliente. Eso iremos viéndolo paso a paso. Vamos a empezar picando la cebolla y el ajo y lo vamos a ir sofriendo para luego agregar el pollo, el agua, el pimentón y así todos los ingredientes. Porque como ustedes saben el pollo se cocina muy rápido, por lo tanto tenemos que ir con todo teniéndolo listo más o menos ya para ir echándolo a la olla. Así que vamos a hacer el sofrito, vamos a empezar con la cebolla, con el ajo, la zanahoria vamos a cortar la mitad en juliana, pequeñita, finita, y la otra mitad la vamos a echar rallada. Vamos entonces a, a ver, movemos esto por allá, lo ponemos por la tabla y esto por aquí. Lo primero entonces vamos a poner un poco de aceite en nuestra olla. Echamos un chorro de aceite para sofreír el ajo, la cebolla y cuando retamos el pollo. Entonces vamos a sacar la primera capa de la cebolla y vamos a trocearla finita. Finita, 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 en cuadritos muy finas. Y vamos a agregar el ajo también quitado muy finito. La verdad es que la cazuela de ave está riquísima. Y esta la echamos con unos granos de arroz y queda quedado estupenda. Estupenda la cazuela de pollo. Está buenísima. Esto lo llevamos para allá. Ponemos la otra mitad entonces, sacamos la primera capa. Vamos a ir poniendo calorcito entonces a la olla. Y metiendo nuestra cebollita y nuestro ajo. Y vamos a ir entonces trabajando con todo lo demás. Para que no nos pille el tiempo. Porque el pollo se va a meter también enseguida. Que la cebolla esté ya transparente. Y luego le vamos a usar las papas para el zapallo. Después ya se le pone el choclo. Pero bueno, el choclo en este caso, como es cocido, lo vamos a poner al final. Si fuese fresco, lo pondríamos junto con las papas. Bueno, vamos a echando para allá entonces la cebolla. Ahora vamos a pelar la zanahoria, que la vamos a poner en juliana y rallada. Así. Ahí, y mira, vamos a ir poniendo esto aquí. Esto también. Para tenerlo ya preparadito para lo... Esto tampoco es grande, ¿eh? Pero bueno, a mí este me gusta porque corta bien. Este me gusta porque corta bien. Esto también lo vamos a abrir, ¿cierto? Y luego vamos a ir quitando redas. Para esto sería idea, un machete. Mira, siempre digo, voy a pedir un machete. Que me traigan un machete y nunca lo pido. Pues vamos a empezar a notar lo que voy a necesitar, porque a mí después se me olvida. Y ya tenemos ahí, ¿ves? Vamos a sacar para acá. Y así vamos despedazando el pollo. Ahí le ponemos una. Le echamos también la parte del espinazo, porque esto nos va a dar sustancia. Bueno, amigos, ya tenemos la cebolla lista con el ajo. Vamos a echar entonces esto que es parte del espinazo, ala, pierna, más pierna, más espinazo, y otro tubo entero que vamos a echar aquí. Esta no la vamos a echar, muchas gracias. Eso es lo que vamos a hacer entonces para nuestra cazuela. Ahora lo dejamos que esté sofría también un poquitín con la cebolla y el ajo. Para ir poniéndole el agua. Las pechugas las voy a poner, pero las quiero enteras, no las quiero... No las quiero trocear, las quiero así tal cual. Vamos a meter entonces ahora las pechugas, yo la pongo con piel. Y cuando esté cocida la pechuga, antes de echar las papas las voy a retirar, porque quiero las pechugas para vuestra comida. Pues ahora vamos a poner entonces el litro de agua fría. Que nos cubra... Ahí. Que nos cubra el pollo. Ahora lo vamos a dejar cocinar. Un rato. Por... Vamos a poner 10 minutos solamente. Vamos a quitarle aquí 10 minutos. En olla sin presión. Ahí. Cerrado, pero sin presión. Lo dejamos ahí entonces. Vamos a ir sacando un poquito de cosas de aquí para continuar. Volvemos enseguida. Bueno, esto ya va encaminado. Ahora le vamos a poner la sal, una cucharadina de sal. Después hay que rectificar de sal. Vamos a... A ver cómo están estas pechugas. Si las pechugas, yo creo que ya las voy a... Pero primero vamos a poner el pimentón. El pimentón lo ponemos. Ponemos también la zanahoria. Las que tenemos en juliana. Y ahora vamos a rallarle la otra parte. Lo ponemos aquí y la vamos a rallar. Y vamos a ir con las papas. El zapallo. Y al final, los porotitos verdes, el choclo y el arroz. Pero eso es al final, al final. Esto lo vamos a dejar ahora abierto. Aquí para que se vaya haciendo. Ustedes saben que esto ya... Esto en un poquitín ya está. Vamos a sacar aquí las pechugas. Las pechugas. Las pechugas las voy a reservar. Ahí. Esto lo vamos a ir por ahí. Pues ahora ya con esto... Ya estamos estupendo. Ahora ponemos el resto de agua. Que esta agua ya está calentita. Vamos a echar la hitona. Vamos a echar las papas. El zapallo. Y dejaremos entonces cocinar unos 5 minutos. Unos 5 o 8 minutos. Para agregar el resto de los ingredientes. Las otras verduras. ¡Uy! Qué bueno va a estar esto. Porque ya como huele ya... Eso ya nos va diciendo todo. Y el colorcillo que tenemos... Me voy a sacar las manos. Porque tiene un colorcillo ya esto... Que no te digo nada. Mira. Ahí está. ¿Ves? Está buenísimo, señores. Pues ya tenemos entonces... Las papas a punto. Vamos a meter... El choclo. El maíz. Como le llaman acá. Ahí. Tenemos el choclito ahí. ¡Oh! ¡Qué rico! Claro que con el choclo fresco... Dará más sabor a la cazuela. ¿Cierto? Pero bueno. En este caso no nos queda otra. Que ponerlo así. Ponemos también nuestros porotos verdes. Que ya los tengo troceados. ¿Cierto? ¡Oh! ¡Qué rico se ve esto! Dios mío de mi vida. Y le ponemos un poquitín de orégano. También. Muy poquitín. Eso es lo que quiera, ¿cierto? Esto lo ponemos nuevamente... A subir la temperatura... Por cinco minutos. Y le vamos a poner el arroz. Que es un poquitín de arroz, ¿eh? ¡Jolín! ¡Qué cosa más rica! ¡Qué cosa más bella! Es que se los tengo que mostrar. Otra vez. Vamos a mirar esta olla. Mira. Es que se ve... Delicioso. ¡Mmm! Es que esto es un banquete. Es que estas comidas también son más buenas. ¡Bua! Entonces ahora ponemos el arroz. Unos granitos de arroz. ¿Cierto? No sé si sería mucho, pero bueno. ¡Ay! Es un puñadito de arroz que se le pone. Y ahora la vamos a dejar ahí. Por estos cinco minutos más. Y ya tenemos lista nuestra super cazuela de ave. Así que volvemos en cinco minutos. Bueno amigos, ya tenemos listo... Lista nuestra super cazuela. Vamos a empezar sacando. El choclo. Pondremos el zapaño o calabaza, como se llama aquí. La papa. ¡Uy qué rico esto! ¡Uy qué rico esto está! Esto está... Ahí está. ¡Uy qué rico! ¡Qué rico se ve esto, señores! Está maravilloso. La verdad es que esto es como estar en Chile, ¿eh? Esto es como estar en Chile. Y aquí le vamos a poner un poquito de verde. Y ya tenemos lista nuestra super cazuela de ave. Mira qué rica. Riquísima. Así que espero que les guste. Que la preparen, porque ya vieron que es muy fácil, muy fácil. Y a disfrutar otro plato chileno. Un besito. Y hasta la próxima receta. Adiós. 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 Gracias.